Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en, 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 en Puff Eres una cucaracha en mi casa, o Point of View, eres una cucaracha en mi casa A ver, shh, los humanos están durviendo, encuentro la comida y llévalos a la mesa de la cocina para el almuerzo ¿A quién llevo? Esto Esto, what the fuck, cómo se mueve, súper raro, también, mira ¿Pero qué llevo? No, no, te prometo que le estoy dándola a E Estoy dándola a E Ahora sí, ahora sí, ya lo tengo, ya lo tengo, ¿y ahora? ¿Qué hago con esto? Lo traigo acá No entiendo Me dice, disfruta tu almuerzo, lo comido se restablecerá en 10 minutos Ah, es que es en equipo, ah, ok Ok, por ejemplo, yo ahorita tengo que traer las cosas acá No, ahí está el caramelo, ahí está, ahí está, ahí está La galleta, ¿cómo la subo? Ok, con razón, mierda, no veo un... Fucking mareo, men ¡Maldita sea un coreano, un chino, güey! ¿Dónde está el maldito chino? Sepa qué será, pero creo que era un chino, güey, no lo sé, güey ¿Eso es el queso, no? Pan, donut, galleta Platano, twizzler ¿Qué pito es un twizzler? ¡Ey, what the fuck! ¿Por qué tuve ese boost? ¿O qué pedo? No puedo, no puedo volar Yo quiero volar, man Vamos a buscar el pan No ¿Por qué buscamos, güey? ¡Qué mareo con esto, güey! ¿Qué estoy buscando? No lo sé, güey, estoy buscando algo Que pueda... Que pueda agarrar ¿Qué es un twizzler? No sé, palomitas de maíz Galleta, donut Eh, twizzler No sé qué es Fucking twizzler Caramelo Digo, este, donut, pan No, ya la cague, hijo de tu perra madre Perro asco Sería una perruente como cucaracha, man De verdad Aquí está la galleta, güey ¿Por qué la tiras, bro? Tráela No la puedo calmar No te escucho, mijo No te escucho No te he activado nada de eso, güey Vámonos entonces Galleta, donut Eh, plátano Ya está Ya agarraron el twizzler No sé qué es eso, pero bueno Se lo llevaron Bastante bien, bastante bien, güey Qué mierda acaba de pasar Qué mierda acaba de pasar Wtf Fucking mareo ¿Qué es esto? Vale, mete más A huevo Vámonos Vámonos, mi amor Vámonos, mi amor Vámonos, mi amor Qué mareo con esto Qué fucking mareo Wtf Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ey, esta mierda No te pongas así ¿Cómo se marea cuando se ponen así, güey? ¿Ya tienen el donut y lo sacaste, hijo de tu madre? Vamos, huevo Listo, WTF, de verdad me está mareando mucho este juego ¡Ah, es el regaliz! ¡Ah, hijo de perra! Pan y donut, el donut estaba por acá ¿Y el pan? ¿Cómo es el pan? ¿Lo tienen en copa aquí, no? Pues no, mierda ¿Se sube por aquí y aquí, no? Comprar, comprar ¿Cómo que comprar? ¿Cómo que comprar? Ah, la mierda ¿Y esto? ¿Me lo puedo llevar? ¡Cállate, cállate! Me suelto el poque ¡Falta el pan, el pan! ¡El pan, el pan, el pan, el pan! ¿Dónde podría estar el pan? ¿Dónde podría ser el pan? ¿Acá? WTF No, WTF, me duele la cabeza, bro De verdad, me duele la fucking cabeza ¡Qué mierda! ¿El pan? No, 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 no No, la iba a cagar, la iba a cagar, la iba a cagar Creo que ya encontramos el pan, wey Pero, WTF No lo pueden subir, wey Dos horas llevamos aquí intentando subir este fucking pan asqueroso, wey Sepa que dirán, wey A ver, dale, 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 dale No suelto No, no, no lo puede subir, wey ¿Se le complica, wey? WTF, creo que este es el pan, no lo sé, la verdad, wey God damn it Vete a la mierda, wey No se completó ¡Qué fucking asco, men! Fucking asco ¿Por qué no lo pudimos subir, wey? ¿Qué fucking asco? ¡Ah, wey, 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 wey Ya llegamos, ya llegamos Ya tenemos todo, ya tenemos todo Esto le falta el plátano, el plátano Es el Twizzler que yo lo tengo Y el plátano, subir el plátano Y ya está, ya está, ya está, ya está ¡Ah, wey, wey! El plátano ya está acá El pan ya está acá El pan que se nos complicó hace dos horas De beberlo Que de hecho, ya lo, ya lo subieron, wey Tan fácil que era subirlo, wey, viste Tan sencillo que era subir el fucking pan ¿Cómo se les complicó? No lo sé Lo completamos, wey ¡Ah, wey, wey, wey! Tapa con el juego, wey Y pues básicamente eso ¡Adiós!